Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca Y con nosotros pues ha incorporado el doctor Jara, buenas noches señor Jara Don Jesús buenas noches Son las 22 y 56 minutos del 30 de enero ¿Cuál es el plazo que le da usted a Sánchez para que salga de la moncloa? Después de lo que hemos visto hoy Bueno después de felicitar a su majestad el rey por su 56 cumpleaños Majestad muchas felicidades que Dios le guarde muchos años Y que nos siga guiando Le diré a Don Jesús, perdón por el dúter Que es difícil de saber cuando sale Sánchez Porque tiene más salidas que el Bernabéu Y es difícil Pero yo creo que hoy como es un soberbio malicioso Pagado de sí mismo Y no le gusta perder Hoy como diríamos en Triana a Don José Antonio Le han meado a la oreja Y se la han meado desde Waterloo Y eso a este hoy le cuesta el sueño Ni con medicación ¿De acuerdo? Y en fin Ya saben ustedes que yo de estas cosas entiendo Hoy está excitado, está humillado Y hoy no me gustaría ser nadie ¿Cree que la mayor humillación que ha recibido Sánchez Hasta ahora de que es presidente del gobierno? Bueno cuando se descubrió que su tesis doctoral era fake Y no lo había hecho Esto tampoco le gustó Cuando decimos que Pero no pasó nada Nada de puertas para afuera Lo que pasó dentro estoy seguro Cuando algunos insistimos que de mojar carnada aquí Ibiza Eso también molesta Porque le retrotrae a sus peores años de juventud O sea es un señor que tiene De hecho este rictus Que lleva la mandíbula Eso dice mucho de cuál es su personalidad ¿Cuál es su personalidad? Bueno Yo creo que tiene una personalidad Narcisista Como doctor Narcisista O sea una persona que solo piensa en sí mismo Todo el mundo conoce la fábula de Narciso Que se gustaba tanto a sí mismo Que se ahogó ensimismado mirándose en el lago Es una persona con perfiles evidentemente psicopáticos Es decir con una falta enorme de empatía Ella utiliza ábalos ¿En qué no te ha gustado usted eso? No, utiliza ábalos ¿Vale? Y cuando ya no le sirve Dice oye hazme la reforma Cuando ha hecho la reforma dice venga A tu casa también O sea hazme el trabajo sucio La fontanería Despídeme a la gente que me ha sido leal Que ha trabajado conmigo para mí Y coge y dice No, pero tú también Entonces bueno Que la Marisú Montero Mi paisana y colega Que se prepare Porque le ha pensado La patada se la da a ella En fin A Pablo Iglesias ¿Ha hecho algo por este hombre? No Lo ha utilizado Es su dinámica Un perfil psicopático Es nula empatía hacia el prójimo Por eso a España le importa tres leches Él solo piensa en sí mismo En sus intereses Presentes A corto plazo Y a futuro Por eso es capaz De Por mantenerse en el poder Y que no se sepa Todo lo que hay en Pegasus Todo lo que hay alrededor De su vida Es capaz de hacer Todo lo que sea necesario Yo creo que la victoria de hoy Es una victoria amarga En el sentido de que Es temporal Porque Se volverá A sentar con Junts Con Pus de Mont Como le llaman En mi tierra Le llaman Pus de Mont Y con Pus de Mont Le exigirá A, B y C Y lo acabará haciendo Pero hemos ganado un mes O dos De una cierta tranquilidad Que no relajo Hay que seguir trabajando Por España Por mantener nuestras libertades Y esto no va De izquierda y derecha Esto va De que Como perdamos el marco Se nos acaba La tarta De España Que es muy suculenta Pues amigos Miren lo que dice La siguiente noticia Dice Sánchez Reta No permitirá Que la Unión Europea Ni el Constitucional Suspenda Su amnistía Después del balaparo De hoy Dice La suspensión Del procedimiento penal Ya sea por el planteamiento De una cuestión De inconstitucionalidad O de una cuestión Perjudicial Ante el Tribunal de Justicia De la Unión Europea No impedirá El alzamiento De aquellas medidas Cauterares Que hubieran sido Acordadas Con anterioridad A la entrada en vigor De la presente ley Y que implicasen La privación Del ejercicio De derechos fundamentales Y libertades públicas Con esta frase Bendecida por el PSOE Junts Esquerra Republicana Y Billu Sánchez Consagra Que anulará La prisión O detención De imputados Del proceso Terroristas O no Antes de que La Constitución O Constitucional O la Unión Europea Avale su ley Salvo que se retracte En el Pleno Pero que ocurriría Si declara inconstitucional Su ley O partes de ella Debe volver a prisión Los amnistiados Debe huir De nuevo Puigdemont Igual ocurre Con el Tribunal De la Unión Europea Y si dinamita El texto Y las urgencias De Sánchez Fisuras legales Su amnistía Fulmina Todas las definiciones De terrorismo Del Código Penal Y de la legislación europea Con un truco Exige que su comisión De forma manifiesta Y con intención directa Haya causado Vigilaciones graves De los artículos 2 y 3 Del Convenio Europeo De los Derechos Humanos Atentados Contra la vida O torturas Lo de las torturas Va por los policías No les amnistía Y para su terrorismo Hace falta un muerto Más manifiesta Intención directa De matar Todo lo demás Es terrorismo Pero sin querer Si murió un turista francés Y casi perecen agentes A pedradas Fue sin intención Esto amnistía A todos los independentistas Terroristas Agresores de agentes Y malversadores Aparte No importa que hayan cometido Lo que el Código Penal Define como terrorismo Atentados contra la libertad El patrimonio Tenencia Tráfico Y depósito de armas Municiones O explosivos Apoderamiento de aeronaves Buques U otros medios De transporte colectivo O de mercancías Cuando se llevaran A cabo Con cualquiera De las siguientes finalidades Subvertir el orden Constitucional O suprimir O estabilizar gravemente El funcionamiento De las instituciones Alterar gravemente La paz pública Provocar un estado De terror En la población Se consideran Igualmente terrorismo Los delitos informáticos Etcétera A Sánchez Amigos Le da exactamente Lo mismo Pero es verdad Que él no quería Quería aprobar esta ley Sin meter todo el terrorismo Y sobre todo Sin meter los delitos de traición Tenemos al otro lado De Sky A nuestro querido Sergi Fidalgo Don Sergi Muy buenas Muy buenas noches Le voy a hacer La pregunta del millón Si esta información De nuestro compañero El señor Mercado Es cierta Lo que Sánchez Está diciendo A las bravas Vamos directamente Es que Le da lo mismo Lo que haga El tribunal Constitucional Lo que haga Europa Que él Inmediatamente Va a amnistiar A todo el mundo Que van a empezar A disfrutar De esa amnistía Nada más aprobarse Y que le da lo mismo Europa Y si se tiene que enfrentar A ella Y sacar al país Lo hace Con tal De permanecer En el poder Esto ya Es un mensaje Más grave De lo que nos podríamos imaginar Bueno Esto pues Por supuesto Sería un nórdago Pero Siendo práctico Vamos a hablar De lo práctico Una cosa Lo que diga Sánchez Y otra cosa Lo que Sánchez Puede hacer En el caso Lo que dice Mercado En el caso Constitucional Pues si podría tener razón Porque al fin de cuentas Depende de él Él ha puesto La mayoría actual Que ellos llaman Progresistas Con lo cual Si Pumido Y el resto De jueces Progresistas Entre comillas Pues deciden Hacer caso Sánchez Pues simplemente Darán el visto Bueno a la amnistía Y no habrá problemas Con lo cual Ahí sí que hay Posiblemente Lo que dice Mercado No solamente es el tema De que se pueda poner en contra Sino que ya Constitucional Y directamente Posiblemente A lo mejor No lo considera Pero en el tema europeo No puede Ya puede hacer Las leyes Que le dé la gana Cualquier juez Puede acudir Al tribunal de justicia De la Unión Europea Y si lo admite A trámite Se paraliza Y ya Que Sánchez Quiera hacer un Spanexit Y sacar a España De la Unión Europea Bueno puede intentarlo Es complicado Es complicado Porque claro Básicamente Entonces ¿Cómo explicarlo? Él juega A que él es El paladín Del socialismo europeo Recordemos Incluso que ahora mismo El grupo parlamentario socialista Es el más importante El grupo socialista europeo El del PSOE Y que bueno Y que él es Él es el jefe De la internacional socialista Él no puede hacer Estas cosas De repente Dar un portazo Sobre todo Y esa es la clave Que hemos de tener en cuenta Porque él ha cobrado Y esa es la clave Es que Parece que lo de hoy Es un problema Para Sánchez No Lo de hoy es un problema Para Puigdemont Porque él ya ha cobrado Él ya está en Moncloa Los de Junts Le han votado De acuerdo Los de Junts Pueden a lo mejor No aprobar los presupuestos Pero él ya está en Moncloa En cambio Puigdemont No tiene la amnistía Es Puigdemont El que tiene que pactar algo Porque al fin de cuentas Las cartas las tiene Sánchez Que le va a hacer la vida ¿Las cartas las tiene Sánchez? Está en Moncloa Está en Moncloa Pero puede caer el gobierno Si no tiene el apoyo Va a ser muy difícil Que Junts o PNV Apoyen una moción de censura De Partido Popular y de Vox Ojalá ocurriera Pero es Y menos con unas catalanas Como que empieza la vuelta de la esquina Si Puigdemont vota En una moción de censura Con Vox En las próximas catalanas Que se van a celebrar Como muy tarde En febrero del 25 La torta que se van a pegar Va a ser kilométrica No pueden hacer Bueno, voy a votar con Vox Puigdemont Pero no es lo mismo Votar esto Que votar en una moción de censura Es que no es lo mismo Y Esquerra está esperando ¿Por qué Esquerra está ahora mismo Disfrutando? Y tampoco ha metido Piensa que Esquerra Se ha dedicado básicamente A meter el dedo en el ojo A Puigdemont No al PSOE Por no haber sacado la ley De adelante ¿Por qué? Porque Esquerra está viendo Que Junts Se está poniendo en problemas A ellos mismos O sea Es Junts el que ha tumbado Una ley de amnistía Que teóricamente beneficia A los separatistas Es Junts el que la necesita Es Junts el que tiene que justificarse Es Junts Como tú bien has dicho El que ha votado con Vox Si sigue votando con Vox Insisto Es que no faltan cuatro años Fuerzas autonómicas Falta menos de un año Y vamos Si se le ocurre A Junts Votar una moción de censura Que presente Feijó A los tres minutos Aragones adelanta A las elecciones No puede hacerlo Es que el problema Que tiene Puigdemont Es que tampoco tiene tantas cartas Puede molestar a Sánchez Pero no puede echarle Sánchez ya está en Moncloa Y Puigdemont está en Waterloo Y sin amnistía de momento Con lo cual Tendrá que hacer Algún tipo de componenda O sea, ¿Usted cree que no va a ceder Sánchez Ante las pretensiones de Puigdemont Que meta la enmienda De todo el terrorismo Y de la alta traición? Harán un... Es que claro Si no mete eso Puigdemont directamente No se beneficia de la amnistía Seguirá en Waterloo Claro Pero es que yo creo que Ya Junts empieza a darse cuenta De que va a estar en Waterloo Haga lo que haga Es que es muy difícil Es que es muy difícil Es que el problema Ya no solamente es el tema Del terrorismo Es que está el tema de Rusia Es que es el tema El problema es el tema de Rusia Claro, está empezando a salir informaciones Y ya no solamente es el tema Del juez que hacía Castellón Recordemos esta diputada letona Que era aliada de Puigdemont Y que era una gente de Rusia Claro, el problema Y eso ya es otra historia Con lo que hay montada en Ucrania Tú dile a todos los europeos No, no, no Es que vamos a amnistiar A este señor Que está negociando Con lo más granado De la insurgencia rusa Eso es el problema de verdad Y por lo tanto Puigdemont yo creo que Empieza a hacerse la idea De que lo tiene complicado Y me imagino que acabará Intentando pactar otras cosas O dinero O poder O influencia Porque Lo tiene cada vez más difícil Hoy ha dado un golpe en la mesa Me imagino Para dar Subir el precio Pero ojo Ha dado un golpe en la mesa Pero no lo ha tumbado Ha permitido Que vuelva a la comisión de justicia Para que de aquí dos o tres semanas Se vuelva a pactar Se vuelva a negociar Con lo cual Lo que hará Puigdemont Se va a pedir algo Que pueda cobrar Sea lo que sea Y acabar negociando Él no puede echar a Sánchez Si echa a Sánchez ¿Usted cree que Feijó Y Abascal Van a dar Ni esto A Puigdemont? Bueno Pues ya lo veremos Señor Fidalgo Como siempre Un placer Tenerle aquí En el mundo al rojo Y sobre todo Sigan esa lucha Y seguiremos En Barcelona En Cataluña Por la libertad Y por la soberanía nacional Lucharemos Por la unidad Y sobre todo Por la igualdad De derechos Porque no van a acabar Con nosotros Un fuerte abrazo Abrazo Señor Vera Y señor Jara Lógicamente Ese artículo De señor Mercado Habla Abiertamente De que Sánchez Va A hacer lo que sea Se ponga Europa Como se ponga Y que Va a llegar Hasta donde sea Claro El señor Fidalgo Nos dice ahora Que Puigdemont No puede llegar Hasta las líneas rojas Que le ha puesto El señor Sánchez Entonces Ustedes Como lo ven Sánchez Va a ser capaz De llegar a un acuerdo A Puigdemont Sin pasar esas líneas rojas O Si tiene que pasarlas Las pasará Y eso Será un enfrentamiento Ya brutal Con la propia Unión Europea Que incluso Según este artículo No está Dispuesto Sánchez Ni a respetar Sus tribunales No pero es que Eso lo ha dicho Muy bien Sergi Fidalgo Y tiene toda la razón Es decir Él puede controlar aquí De aquella manera El Tribunal Constitucional Pero si hay una cuestión Perjudicial Por parte de la justicia Española De cualquier tribunal De cualquier juez Automáticamente Si el Tribunal De Luxemburgo Decide paralizar La tramitación De la ley de amnistía Eso está paralizado Y se ha acabado Y ahí Ya puede decir Sánchez Lo que quiera Que es que No se puede hacer Nada más Y evidentemente No está tan loco Sánchez Como para saltarse Las normas De la Unión Europea A la torera Por tanto Eso no lo hará Cosa diferente Es que La ley Llegará a publicarse Llegará a entrar en vigor Porque si la ley Entra en vigor Entonces ya Yo creo que Entonces ya Vuelve el señor Puigdemont Y al señor Puigdemont Ya no lo mete en la cárcel Nadie Yo creo Creo Lo que pasa es que Antes de que eso ocurra Se supone que los tribunales españoles Y también hay partidos Como el Partido Popular Y las comunidades autónomas Imagínense que sale la ley O sea se aprueba Hoy mismo se aprueba la ley Ha pasado por el Hay un tiempo Para que se publica En el BOE Etcétera Etcétera Entonces Pero ponen Digamos una acción prejudicial Y Sánchez Directamente Sabe que es acción prejudicial Según el artículo 23 De la ley De procedimiento civil Dice que Se tiene que paralizar La La amnistía Hasta que decida Esa cuestión prejudicial Pero Sánchez Se lo salta Y la rica Pero si ya no es eso Depende De lo que diga el tribunal Porque si el tribunal La admite Entonces efectivamente La paralización es automática Y entonces ya Está con el aval Del tribunal de Luxemburgo Una cosa es que Por el hecho De que se presente La cuestión prejudicial Sánchez Se lo salte a la torera Porque diga Bueno no Aquí es que la ley dice Que no hay Lugar a procedimiento Prejudicial De ningún tipo Y otra cosa diferente Es que eso la va El tribunal de Luxemburgo Entonces no tiene más remedio Que respetar Lo que dicen los tribunales Porque es que No tiene más remedio Eso no se lo puede saltar Y yo creo Que bueno Y si lo hiciera Que es que no lo puede hacer Bueno Tantas cosas que no puede hacer Y ha hecho No lo puede hacer No lo puede hacer Porque automáticamente O sea Dice sí O sea Tú decides Publicar La ley En el BOE Pese a que El tribunal de Luxemburgo Es que Te digo que eso No lo puede hacer No lo puede hacer Porque todo está incurriendo En un delito Y no creo yo Que esté tan loco El señor Sánchez Que como ha dicho Don Sergi Pues él ya ha conseguido Lo que era fundamental Que es ser presidente Del gobierno Él ya es presidente Del gobierno ¿Le pueden tumbar? Sí Puigdemont ha dicho Que no tendría Ningún inconveniente En apoyar una moción De censura del PP Pero bueno Todo esto hay que verlo Puigdemont Efectivamente Habla y dice muchas cosas Aunque también vemos Que a la hora de la verdad Si tiene que decidir Decide Pensábamos que Hablaba mucho Y hacía poco Pero al final Hemos visto Que es capaz De hacer lo que dice Y esto es un mensaje Y esto es un mensaje Que le manda Sánchez Diciendo Lo mismo que Porque al fin y al cabo A Puigdemont Todo esto casi le da igual Si es que le da igual Está en Bruselas Y vive magníficamente bien En su palacio Y bueno Pues es mucho mejor Poder venir a España Pero si tiene que seguir allí Pues ya lleva un montón de tiempo Sigue más tiempo Porque él sabe Que conforme pase más tiempo Las cosas Difícilmente Se le pueden empeorar A él Esto es lo que yo creo Difícilmente Cuanto pase más tiempo Al revés Es decir Ahora Ya lo que se ve en Bruselas Es que menudo pitorreo Tenían aquí en España Porque por una parte Había que perseguir al señor Puigdemont Pero ahora sin embargo Resulta que el señor Puigdemont Es un demócrata de toda la vida Que hay que tener en cuenta Y que no podemos condenar Entonces claro Ya al final la gente Tiene la cabeza Echa un lío Bueno Pero no era malo Puigdemont Ahora resulta que es bueno En fin Y entonces al final Dices Mira Pues es que Estos españoles Que no sabemos Por dónde meterles mano ¿No? Señor El otro día Me llegaba Me llegaba un meme Donde estaba Pedro Sánchez Pintando líneas rojas ¿No? Entonces Indultos ¿No? Por aquí no Y al final Estaba dibujando La 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 línea roja De la autodeterminación Y se los Se habían saltado O sea Al otro lado de la línea Estaban Junqueras Y Puigdemont ¿No? O sea Realmente El histórico es Que todo lo que pide Puigdemont Sánchez se lo da El que no duerme hoy Es Sánchez Y Puigdemont Efectivamente Vive en su palacete De Waterloo Pagado por quien sea ¿No? Hay diferentes tesis Si es Los amigos de Vladimir ¿Quién sea? No Él tiene O De El erario público Lo pagamos nosotros El erario público español No Él cobra Él tiene un sueldo Como expresidente O de las contratas Amigas Que trabajan para La Generalitat de Cataluña Y que le llevan El 3% En maletines Sea como sea Se ve muy bien En Bélgica En Waterloo Con servicio doméstico Efectivamente Él tiene poco que perder Y cosas que ganar Pero hoy Quien ha puesto de rodillas Al gobierno de España Al gobierno del hambre De España Ha sido este señor Y Pedro Sánchez hoy Duerme mal Porque ha sido humillado Por alguien Pues así De fachoso La ultraderecha catalana Recalcitrante Y en cualquier caso Don Juan Aunque No hubiera una moción De censura Y no tumbaran al gobierno Lo que pasa es que Iba a ser un gobierno Permanentemente humillado Porque si te están tumbando Leyes todo el rato Te tumban los presupuestos Y al final Estás quedando mal Ante tus compañeros De partido socialista Ante tus votantes Y ante el pueblo español En general Y por tanto Eso Bueno Durante un corto Espacio de tiempo Como que se puede Se puede superar Pero llega un momento En que es imposible O sea Sin presupuestos Pedro Sánchez Como si diera En Estados Unidos Un pato cojo O sea Le queda un cuarto De hora en el convento Lo puedes tirar Más O tirar menos Yo sinceramente creo Que lo que ha pasado hoy En el Congreso de los Diputados Pues influye negativamente En el voto gallego O sea No hay No hay un solo gallego Que deba dejar de votar Al señor Rueda Sea De centro De derecha De ultraderecha O del PP O sea No se puede votar A Vox Hay que votar Y a las vistas No se puede votar A Vox En Galicia Hay que votar Al Partido Popular Que claro Que no son Espíritus puros Por supuesto Pero está clarísimo Que con cosas Como la de hoy No se le puede dar Esa ventaja De Galicia País Vasco Y Cataluña En manos de los nacionalistas Es un gravísimo error Pues amigos Vamos a continuar Y vamos a continuar Con estas noticias Que hacen Que Directamente el castillo De Sánchez Se empiece A caer Como un castillo De naipes Dicen Seis vocales Del Consejo Fiscal Insisten A García Ortiz En que tramiten El informe Sobre la amnistía Que solicitó El Senado Pero sigamos Amigos Porque dice Crece La rebelión Contra el letrado Mayor del Congreso Tres letrados Más dimiten Y ya son Nueve Los que han dimitido Y a última hora De hoy Atención Sacamos esta noticia Que dice El interventor De las Cortes Se despide Por su radical Incompatibilidad Con el modelo De administración De nuevo letrado Mayor Estamos hablando Que solicitó Su cese inmediato Irrevocable Mediante una dura Carta remitida A Fernando Galindo Después de más De 34 años De servicios Continuados En distintas direcciones De la Secretaría General Del Congreso De los Diputados Y del Senado Me veo obligado A solicitar Respetuosamente Con carácter irrevocable Mi cese inmediato Como director De la intervención De las Cortes Generales Así era como El interventor De las Cortes Generales Luis de la Peña Dejaba su cargo El pasado 22 de enero Y la pregunta Del millón Que tenemos que hacer A todos ¿Por qué Se están yendo Todos estos letrados El interventor De las Cortes ¿Qué estarán viendo En ese informe Que todo el mundo Está pidiendo El informe Por el cual Se ha hecho La tramitación De la ley de amnistía En la mesa Del Congreso ¿Qué estarán viendo? ¿Qué irregularidades Están viendo? Que no quieren Estampar su firma Ahí Y han dicho Nos vamos De aquí Porque claro Yo creo que habría Que abrir También una investigación En lo que Si el Congreso Está realizando Los trámites Según marca la ley Porque según La actuación Que están teniendo Los letrados Los informes De los letrados Y que nadie Ha visto La firma digital Del letrado mayor En ese informe Que tramitó La ley De la ley Del Congreso La mesa Del Congreso Yo creo Que habría Que también Mirar esa puerta ¿No? E investigarla Bueno Hay los que Tienen que Los tienen Ponerse manos A la obra Son los partidos De la oposición Fundamentalmente El PP y Vox ¿No? Y en vez de estar Siempre a la greña Hay que decir que más Por el interés de Vox En pelearse todo el rato Con el PP Que por otra cosa Lo que tienen que hacer Es poner en marcha Esa dinámica Para que efectivamente Se pueda esclarecer todo Pero hay una cuestión Básica Es decir Hay una cuestión Que se llama dignidad Hay gente Que es profesional Y que tiene una trayectoria Y que dice Yo no me voy a mezclar En una cosa de esta Que es un jeribeque Que es un fake De principio a fin Y por tanto Yo prefiero retirarme Y dejar De De hacer una representación Que no va con su forma de ser Ni con su profesionalidad Y dejar al señor Fernando Galindo Pues que haga Siga haciendo De las suyas ¿No? El Bodevil Que se vive estos días En la Cámara Baja Prácticamente Pues Se ve que O sea No sé cuántos letrados Hay en el Congreso De los Diputados Pero vamos No debe haber muchos más O sea Se está quedando La secretaria Y el letrado mayor Su siervo Su esclavo Su atento servidor ¿No? Señor Galindo ¿No? Y el interventor Que es el señor Que autoriza las nóminas El que Todos los gastos Las dietas En fin Los gastos generales De la Cámara Del edificio Las nóminas De los sugieres Pues también Dicen No, no, no No quiero saber nada De esto Realmente Es un buen indicador Aunque lo lamento Por ellos Porque son puestos Que cuesta mucho alcanzar Son puestos Muy dignos Dentro de la administración Trabajar para el parlamento De una nación Como España Y se tienen que ir Tienen que dimitir Voluntariamente Porque lo que ven Les asusta Les espanta O simplemente Les da miedo Que incluso Les puedan imputar Delitos De prevaricación Mañana Cuando esto se normalice Porque en cuanto El señor Abascal Deje Vox Vox empezará a sumar Con el Partido Popular Y no hará Lo que hace todos los días Que es Una leche a Sánchez Y otra a Núñez Pero el señor Abascal ¿Usted de parte de quién está? Que esto no tiene sentido Entonces en cuanto Vox Consiga depurar Internamente Que el señor Abascal El otro día lo escuché En directo En el Congreso este Donde Se presentaba Contra sí mismo Claro Es que lo único que hace Es hablar mal Del Partido Popular Que por supuesto Que hace cosas bien Algunas realmente Muy bien Como el discurso Que ha hecho hoy Núñez Feijó En el Congreso En fin Yo creo que En cuanto Se normalice un poquito La situación De este partido Vamos a ganar Todos muchísimo Y tendremos Muchas opciones De tener en poco tiempo Un gobierno democrático De centro de derecha En España Pues amigos Vamos a cambiar De tema Radicalmente Y nos vamos Con una noticia Que es muy importante Porque aquí Ya se dio La exclusiva La voz de alarma Nada más Y nada menos Que hace un mes Y fue el señor Gabriel Araujo Que nos informaba De las subvenciones Constantes Que estaban llegando Desde España Hacia Palestina Y sobre todo A una universidad Donde El decano O el rector Era Directamente El hermano De la actual Ministra De juventud Y todo el mundo Se preguntaba Si estas subvenciones Pues se estaban gastando Para dar clases Para mejorar la educación O para cohetes O para armas Vamos a escuchar Lo que dijo en su momento El señor Araujo El ejercicio realista Ha detenido ya A varias activistas Que estaban Haciendo esta apología Del terrorismo Dentro de esta universidad Donde el hermano De Cira Arrego Tiene una identidad Completamente ficticia Y recibe Estas subvenciones Del gobierno de España En concreto 150 mil euros Que ya estamos viendo Para que se está utilizando Para hacer Esa apología Del terrorismo Para hacer Esas simulaciones Esos cánticos Y realmente Es preocupante Que en una universidad Realmente se esté Destinando dinero A través de un entramado Realmente muy complicado Porque es a través De Cataluña El tema del reciclaje De residuos En fin Un entramado Bastante Bastante oscuro ¿No? Y para intentar Eliminar El rastro del dinero Pues llega Esas subvenciones A esa universidad Y lamentablemente Con estos fines Tan alejados De las tareas educativas Que debe primar En toda universidad Pues ya se dio La voz de la alarma Ya se dio La exclusiva Se dio aquí Precisamente En el mundo a rojo La dio señora Araujo Y a partir de entonces Amigos Pues se empieza A investigar Y se empieza A demostrar Que en esta universidad Pasa algo más Dan más No solo clases De Bueno De historia O de lo que sea Sino también Clases de apología Del terrorismo Y Que lo que se ha demostrado Que también Se están dando subvenciones Desde parte del gobierno De España Y además subvenciones Donde involucran A la ministra de juventud ¿Por qué? Porque tiene una relación Muy íntima Con el rector De esa universidad Vamos a ver Ahora lo van a ver Ustedes en pantalla Las diferentes noticias Que han salido A lo largo del día Dice La UNRWA Y jamás sorpresa mundial Por lo que ya todos sabíamos De la agencia De la ONU Para los palestinos La ministra Sira Rebo Participó en la marcha Propalestina Organizada por terroristas Esas otras otras De profesores en Gaza A asesinos despiadados Así actuaron los miembros De esta universidad En la matanza Ojo El grupo que celebró La manifestación Propalestina en Madrid Instruyó a 12 miembros De ETA en Yemen Y el grupo que celebró La manifestación Propalestina en Madrid Pues lo mismo Instruyó a 12 miembros De Palestina en Yemen En definitiva ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que la señora La ministra Está participando En manifestaciones Donde participan Grupos relacionados Directamente Con el terrorismo Señora Daujo Buenas noches ¿Cómo está usted? Hola Buenas noches amigos Gracias por la invitación Bueno Señora Daujo Le vamos a poner Ahora mismo Un panel Un esquema En pantalla A ver si nos ponen También en la parte de atrás Ese esquema Ahí lo tenemos Señora Daujo Donde usted Va a ir explicando Las relaciones De la ministra Sira A ver Rego Directamente con Yacid A ver Rego Que es su hermano Y todo el dinero Que ha ido circulando De alguna forma Extraña Oculta Para que llegara Esa universidad Y supuestamente Ese dinero Llegar a grupos Que han participado En atentados Terroristas De una o de otra forma Cuéntanos usted Bueno Ojalá fuera Supuestamente Porque ya Las investigaciones Y las publicaciones Y las medidas Que se ha tomado Desde la UNRWA Vamos a hablarle así De la UNRWA Que es Ni más ni menos Que esa agencia De Naciones Unidas Para los refugiados De Palestina Ya ha tomado El señor Lazzarini El presidente De esta sección De la Naciones Unidas Ya ha tomado Las medidas Oportunas Identificando Efectivamente A esos funcionarios De Naciones Unidas Que participaron En la perpetración De ese atentado Del 7 de octubre Las cifras Digamos Más alentadoras Hablan del 10% De los empleados Es una cifra Muy muy significativa Don Jesús Porque realmente Es muchísima gente La que tiene empleada Y como usted bien dice En ese esquema Que estamos viendo Allí Nosotros Ya en el mes De diciembre Concretamente Por alrededor Del día 20 De diciembre Del año pasado Ya sacábamos Estas informaciones Directamente Del BOE Aquí nosotros No nos inventamos Ningún dato En el BOE Están absolutamente Todas estas informaciones Por las cuales La ministra Sira Abed Rego Subvenciona A esta universidad De Birch Day Recuerdo también Que el señor Jara Estaba presente Cuando lo revelamos Y además tuvo La deferencia De buscar En donde estaba Situada Esta universidad Concretamente En Cisjordania Y desde esa universidad En esa segunda intervención Que usted acaba De mostrarnos Nosotros también Acreditamos Que efectivamente Se estaba haciendo Esa apología Del terrorismo En el sentido Que se estaban Celebrando Desfiles Militares Con estudiantes Con máscaras Con chalecos Explosivos Con carteles Alusivos Festejando incluso El 34º Aniversario De la creación De jamás Dentro de las propias Instalaciones universitarias Y esas subvenciones Que habíamos publicado Que son Ni más que ni menos Que captura De pantalla del BOE Demuestra Que la agencia De tratamiento De residuos De Cataluña Estaba subvencionando Con una cantidad Dineraria Muy significativa Esa Directamente Dando ese dinero Para esa universidad De Virgay También El ayuntamiento De Oviedo El ministerio De asuntos exteriores Unión europea De cooperación Y muchísimas Otras instituciones No solamente Da directamente Las subvenciones Directamente El gobierno de España Sino A través De como decíamos Antes Ese entramado Que hace realmente Dificultoso Poder Digamos Identificar El rastro Del dinero ¿No? Pues lógicamente Aquí tenemos Un esquema Que Que usted Está viendo Donde habla Que la ministra Directamente Ha subvencionado A su hermano Su hermano Yacid Abed El Rego Que es decano De la universidad De Vircei Pero que aparece Allí con otro Nombre Yacid El Rifai Y en esa universidad Amigos Ustedes verán En la flecha De abajo Dice Estudiantes Desfilan Por la universidad De Vircei Con cinturones Explosivos Banderas De la FPLP Y cohetes Y pancartas Con los líderes Terroristas De jamás Luego También vemos Más subvenciones Que llegan A la Unra Directamente Señor Gabriel Araujo Definitivamente Esto Lo que hace Es poner La diana A la ministra De infancia Y tendría Que dimitir Que estuviera Financiando A una universidad Donde está Su hermano Además Camuflado Con otro Nombre Y en esa Universidad Se está Directamente Haciendo Desfiles Con explosivos Y se está Haciendo Apología Del terrorismo Y gente Que ha estado Ahí Que supuestamente Ha participado En esos desfiles Ha participado En matanzas Esto es De primero De oposición Para que pidan La dimisión De esta señora Claro Y además De eso La otra Preocupación Don Jesús Es que El dinero De los españoles Se está Utilizando Activamente Para este tipo De actividades De apología No solamente De apología Sino de actividades Directamente Relacionadas Con el terrorismo Recordemos Como digo El 10% De los empleados De la UNRWA Están Directamente Implicados Y Sorprendentemente El día de ayer El ministro Alvarez Dice que va A seguir Financiando Este programa De Naciones Unidas Que va a seguir Otorgando Ese dineral En una de las Capturas de pantalla Que acabamos de ver Estamos viendo Que Nada más Ni nada menos Que el Ministerio De Relaciones Exteriores Precisamente Otorga 5 millones De euros No directamente A la universidad Sino a este programa Del UNRWA Y además Que directa E indirectamente Otras Muchas Instituciones Porque sabemos Que es La llamada Administración Paralela También También El hermano Directamente De esta señora Que directamente Ha cambiado su nombre Para intentar Engañar A estas Investigaciones ¿No? Si efectivamente Hemos podido Descubrir La verdadera entidad Primero por esto Precisamente Abriendo La ficha Personal En esa facultad Vemos El nombre Esa cuenta De Gmail Que es Yacid Abed Rego ¿No? Y este Y más que menos El hermano De la ministra Que está en esta universidad Y paralelamente Hemos visto Que la propia ministra Ha encabezado Esa manifestación Organizada Por el Ejército De Liberación Por Palestina Que es Considerar una Relación terrorista Por la Unión Europea Por tanto Digamos que Encajan Todas las piezas Y por eso Ya nosotros En diciembre Ya estamos Poniendo el foco En esta Estación Con honda Preocupación Porque cuando nosotros Tenemos que sacar Estas informaciones Lo hacemos Con profunda pena Y profunda tristeza Y sobre todo Porque el dinero De nuestros impuestos Que nos dicen a diario Que es para Financiar los hospitales Y la educación De nuestros hijos Pues realmente Tiene un destino Muy 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 diferente Señor Araujo Con su permiso Tenemos aquí A señor Juan Jara Y al señor Vera Que le quieren hacer Algún tipo de pregunta Adelante Don Gabriel Buenas noches Mi pregunta Va en el sentido De bueno Con toda esta información ¿Qué tipo de medidas Podría tomar En fin Un español de bien En el sentido De decir De reclamar Que esos fondos Dejen de ir Si hay responsabilidades En fin Penadas por la ley española En el sentido De que Se está malversando Ese dinero De alguna manera O sea Esto es tráfico De influencia Yo a mi hermano No le puedo dar La pasta Porque trabaje En una universidad ¿No? Es decir Y mucho menos Si además Es filoterrorista O netamente terrorista O promueve Acciones terroristas O Desequilibrios O desequilibrios En la zona O sea De alguna manera Usted conoce De primera mano La información Y tal ¿Qué podríamos En fin Hacer si alguien Se anima A involucrarse En el asunto De forma Neta De clara Porque esto Es un escándalo Bueno Sinceramente Señor O'Hara Tenemos tantos Problemas en España Que yo no sabemos Por dónde Poder acometer Tantos frentes Que se abren Día sí Y día también ¿No? Tenemos este Problemón De la amnistía Tenemos estos Problemas A diario De ese abuso Policial En Ferraz También En fin El tema De las subvenciones Es un problema Recurrente Que gobierno Tras gobierno Lo tenemos Porque hay Un incumplimiento Sistemático Del artículo 14 De la ley Subvenciones Que obliga Al otorgante De esas subvenciones A vigilar Realmente El destino Final De ese dinero Y realmente Asegurarse Que el uso Que se le da Es realmente Para el que Se otorgó Y esto Es sistemáticamente Obviado Y lamentablemente Desde el término Del punto de vista Penal Pues es Es una Prevaricación Del libro ¿No? Porque es Un incumplimiento Y una Inobservancia De la ley Vigente Claro Como digo Se nos acumulan En estas situaciones En estas circunstancias Tan excepcionales Que estamos viendo En España Se nos acumula Tanto Estas Afrentas Y este Derribo Del Estado Derecho Que yo ya No sé Ni por dónde Ni por dónde Empezar Nuestra obligación Yo sigo Diciendo Señor Jara Que como Investigador Y como perito Es aportar Las pruebas ¿No? Realmente Ya la ciudadanía Y las asociaciones Las que quieran Poder Utilizarla Pues yo encantado Y me pongo a disposición Por supuesto ¿No? Pues señor Araujo Como siempre Un placer Tenerla aquí En el Mundo al Rojo Y felicidades Porque yo Esté la exclusiva En su momento Prácticamente hace un mes Aquí En el Mundo al Rojo Y se adelantó A todos los medios De comunicación Para que luego digan Neutral Que desinformamos Informamos Antes que nadie Señora Pastor Antes Que nadie Y esto es un ejemplo Muchísimas gracias Don Jesús Y gracias a Distrito Que es el único Medio libre En el que se puede Verter todo este tipo De informaciones ¿No? Porque lamentablemente Como usted bien dice Todo el tema De los medios cortesanos Lamentablemente Han hecho oídos sordos A este gravísimo problema Así que otra vez Por supuesto Muchísimas gracias Y un fuerte abrazo A todos los compañeros En el plató Pues un fuerte abrazo Señor Vera La verdad que esto En un país normal De hecho Muchos países Han dejado ya De dar este dinero Pero aquí se sigue Dando el dinero ¿Qué es lo que pasa? Y sobre todo ¿Qué es lo que pasa? Que la oposición No dice absolutamente Nada Ante este escándalo Vamos El gobierno Señor Álvarez Por mucho que quiera No puede cortar Las subvenciones Pues En este caso Vamos Teóricamente No es a jamás Porque eso sería Más escándalo todavía Otra cosa es que Que por la vía que sea Universidades ONG Tal y cual Termine llegando jamás Pero no lo puede hacer ¿Por qué? Pues porque tiene unos socios Que son los de sumar La señora Arrego Que son abiertamente Militantes en la causa De jamás Y eso es así La señora Arrego No se oculta para nada Cuando le preguntaron Por los atentados Terroristas En los kibuz Etcétera Ella dijo Que jamás Tiene derecho A defenderse Lo dijo Con total rotundidad Y lo dijo Con claridad Y entonces Cuando lo dice De esa forma Con esa contundencia Y usted decía Tiene que dimitir No va a dimitir Y olvídese Que va a dimitir No va a dimitir nada Y es más Le apretan de tal manera Alvarez Que Alvarez Va a seguir Dando el dinero Porque ya lo ha dicho Porque no puede hacer otra cosa Porque si no Entonces No solamente tendrían El problema Que tienen con Pus de Mont Sino que además Lo tienen con Sumar Y no quieren tener Problemas con Sumar Pues amigos Nos vamos a ir a publicidad Pero no se vayan Porque atención Esta noticia Que nos traen Que dice Que Zapatero Se ha convertido En el director del país Y las feministas radicales Toman la redacción También hablaremos Del movimiento In extremis Que puede salvar A Dani Alves Del banquillo Y como no Vamos a hablar Y van a ver ustedes Las imágenes De ese brutal ataque Que sufrió Frank Cuesta Por un ciervo Que le atacó Porque así pierde la vida Y gracias a Dios Está bien También lo veremos Todo esto amigos Después de publicidad Si quieren saber Cómo ha tomado La redacción del país El señor Zapatero Pues no se vayan Porque si no Nadie Nadie Se lo va a contar La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España Y estás orgulloso De tener sangre española Disfrutas de su cultura Su historia Su arquitectura Su idioma Su gente Sus aromas Para los que conocemos Nuestro pasado Para los que conocemos La verdad Y la belleza Alexandra DV Presenta una forma De hacer el regalo Perfecto Visita la web alexandradv.com Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética